Bueno amigos, llegamos aquí a un vivero, llegamos de camino. Vivimos un vivero y pues no vamos a perder la oportunidad de mirar qué hay. Qué hay de bonito. Aquí ustedes saben que todo es bonito, ¿verdad? Voy a ver si encuentro unos javes. Por aquí veo, por aquí veo unitos. Pero quiero unos que estén grandes. Estos están pequeños. Están recién fumigados. Ellos los fumigan con lorbans para prevenirlo de alguna plaga. Miren qué hermosura esto. Estas son peperomias. Miren qué preciosidad. Son muy bonitas. Por aquí también hay pudores. Miren. Ustedes saben que los pudores son plantas que requieren buena iluminación o sol directo. A ellos les encanta el sol directo para estar así bien florecidos. Bueno, también iba buscando pudores, pero nomás hay esos tres colores. Esos colores que están aquí. Vamos a ver si me animo a llevar. Miren qué hermosura. Miren qué hermosura de romero. Allá hay el árbol chino que le llaman naranja china. Por aquí también hay veraneras. Vean, sin pensarles, les voy a hacer un tour. Bastante veranera. Por aquí hay esta. Me provoca llevarme una plantita de estas que tengo una en la casa, pero está como bastante fea. Buenos días. Por aquí hay veraneras también. Ah, por acá hay más jades. Ando en busca de jades y aglaonemas. Las aglaonemas. Las aglaonemas, por allá vimos otro vivero. Otro vivero y estaban bonitas, pero cuando las estuve observando muy bien, tenían plaga. Tenemos que tener cuidado porque a veces tienen plaga y las compramos así y pensamos que las podemos fumigar. Sí se puede, pero a veces esa plaga cuando es hongo, eso no sale. Voy a ver. Miren tan bonito. Voy a ver por acá si encuentro algunos jades. Ah, pues ahora me llama mi esposo que ya encontró. Miren las musaendas. Tan hermosas que están. Las señoras musaendas. Es que por acá hay mucho barro. Miren este barrizal. Miren este barrizal. Y yo me vine con unos zapatos que no están tan actos como para andar por aquí. Miren estos cayenos. Como están de hermosos también. Miren, por acá están los jades. Voy a ver. Pero que mi esposo me dice que ya. Ya encontró. También están pequeñitos. Los que sí están bastante grandes son estos. Uy, hay mucho barro por allá. Pero de esos ya tengo. Voy a mirar mi esposo cuál es que escogió. Ya escogió uno grandecito. Véanlo, allá está. Miren el que encontró. Miren este que encontró. Está bien bonito. Ustedes saben que a él le encantan las plantas. ¿Qué les parece esto? ¿Será que llevamos otro? Mira a ver si hay otro así también. Así ya mi esposo que ya le dijo que fuera. Mira si había otro así. Ustedes saben que los jades son árboles, son plantas suculentas que son de fácil mantenimiento. Vamos para allá otra vez. Miren qué belleza todo esto. Bueno, vamos a ver qué va a escoger. Y es que con los zapatos que me vine, no. Miren. Bastante, bastante barro. Sí, sí, está bastante liso. Por ahí está mi esposo, miren. Sacando otro jade. No tiene plaga, no tiene hongo. Yo no sé. Vamos a ver esto. No, este tiene negrilla. Este tiene negrilla. Tenemos que tener cuidado, amigos, con eso. Como les digo, cuando vamos al vivero a comprar, debemos de tener cuidado con las plantas que vamos a comprar. Porque de pronto tienen negrilla, tienen, cuando tienen, pues cochinillo es más fácil de eliminar, ¿no? Y ya saben cómo se elimina. Pero cuando tienen negrilla o tienen otra clase de hongo, esos sí son más complicados. Este que está aquí. Ahí está mi esposo escogiendo. Como están tan amontonados, si está lloviendo tanto, entonces ellos se llenan de eso. Una rana. Una rana, no, cuidado. No, este también tiene hongo migrilla. Sí, ah. Y este de aquí. Ah, pues él tiene la bolsa dañada, ¿no? Ve ese de allá. Este que está aquí, que tiene el palito encima. Este. No, la bolsa está dañada. Está dañada. Venga, yo miro bien este que está, este que está aquí. Uy, no, pero hay mucho barro. No, 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 no. Creiga ese. Es que como que está sano. Casi todos están por lo mismo. Bueno, mientras mi esposo escoge el otro jave. Que está difícil escoger porque están bonitos todos. Sino que hay unos que tienen como plaguita. Miren estas hermosas plantas. ¿Cómo le conocen ustedes a esta planta? Miren qué belleza. Son plantas de sol. Para colocar en el sol. Miren los, los crotos. Bueno, ahí mi esposo ya escogió otro. Así que miren por acá lo que hay. Miren esos arbolitos de... Son pinos. Voy a salirme de acá de este barro. Bueno, ya llevamos dos. Dos señores jades. Me voy a escoger por acá. Miren cómo han colgado las veraneras. Para que ustedes tengan una idea cómo colgar las veraneras también. Y miren los besitos. ¿Ve qué buena idea para colgar los besitos también así, no? ¿Cierto? Yo tengo unos allá que estaban muy bonitos y se me cayeron. Bueno, pues esto me da una idea como para colgarlos. Miren. Se ven preciosos. Bueno, voy a ir a mirar otras planticas. Voy a llevar begonias. Más begonias, otras variedades que no tengo. Voy a escogerme unas begonias por aquí. Esto se llama una begonia cruz de hierro. Escógeme una que esté bien hermosa. Todas están bonitas. Esta como que está preciosa. Esta otra. Voy a llevarme esto. Están un poquito las hojas más pequeñas. Pero tiene como más hijitos, miren. ¿Qué les parece esto? Bueno, ya llevamos dos jades. Llevo esta begonia. Me voy a buscar una de estas. También están como bonitas. La otra vez tuve de estas. Tuve bastantes. Creo que está como muy hilachuda. Nosotros le decimos hilachuda. Ah, la gloria ya está. Voy a irme para el otro lado a ver. Bueno, este vivero está en Candelaria. Yo sé que ustedes me van a preguntar dónde está ubicado el vivero. Esto está en Candelaria. Miren. Miren lo que ya vamos llevando. Ya que compramos jades. Y una begonia. Ya llevo por allí. Escojamos otra begonia de esas de acá. Es que este va a lo que me va a ir. Bueno, voy a buscarme otra begonia. Miren esta begonia tan hermosa. También es otra begonia de Red. Llevo esta también. Escojamos una de estas de acá. Una de estas. Yo creo que esta bonita, ¿cierto? Estas están hermosas. Miren, amigo. Miren qué belleza. Llevo esa. Ay, esa ya. Esa ya está como más grande. Esa es la, esa, esa. No, está mejor la primera. Sí. Esa. Bueno, llevamos acá otra begonia. ¿Qué otra variedad hay aquí? Bueno, de estas ya tengo. Porque esa está bastante bonita. Pero de esa tengo en la casa ya. Bueno, de estas se me acabaron. Bueno, voy a llevar también de esta begonia. Que está la begonia de flor. Llevo una verde y una, una, una. Esa. Y una verde. Esa ya está. Una verdecita. Esa, es hermosa. Muéselas. Esta más bonita, ¿cuál? Eso, miren. Miren, las escogió mi esposo, vean. Saludos con la cámara. Hola. Bueno, ahí llevamos esas otras dos. Los besitos, los besitos. Ah, miren ese tan bonito. No quiero que de esos colores ya tengo. Miren qué belleza. Me toca hacer ese el trasplante. Ay, ve este crespito de acá tan hermoso. Me da miedo cogerla. Mi esposo me las ayuda a coger porque es que me da miedo que vaya a agarrar una rana. Ustedes ya saben que le tengo miedo a las ranas. Miren este. Sí, sí, está bonito. De este no tenemos allá, ¿cierto? No, de ese color. Ni de este. ¿De cuál? De este. ¿De ese no tenemos allá? No, ese es con mi nada. Si llevemos uno de esos. Del naranja sí tenemos, ¿cierto? ¿Cuál es el naranja? Este. Ah, sí, ese, sí. Bueno, ahí llevamos esos dos, miren. ¿Cuál? No, puede ser ese, parece a ese. Bueno, ahí llevamos otros, miren. Bueno, vamos a ver por acá qué hay. Ahora suenan las gallinas. Miren, por acá es muy común las gallinas. A estas, esta no se me dan. Estas son las glossinias, no. ¿Cómo es que se llama esta planta? Se me olvidó. Se me olvidó. ¿Cómo es que se llaman esas señoritas? De esto también he llevado bastante. Siempre se me mueve. Vea, por acá están las plantas verdes. ¿Cómo es que se llaman estas? Se me olvidó glossinias, no. Se le olvidó a mi esposo también. Ah, vea, las peperomias. Ay, por acá hay más. No, pero son peperomas. ¿A dónde están las aglaonemas? Ay, que por acá hay aglaonemas. Vamos a ver. Miren, por acá hay aglaonemas rojas. Ve la cuna de Moisés. Ah, pero están pequeñitas. Así pequeñas no me gustan. ¿Cuál? No, era perdiz. Por acá. Suena a una ranita. Ay, esa perdiz es como diferente, ¿no? Estos. Miren, tan bonitos. Decidimos no llevar de esas. Bueno, seguimos buscando. Vamos a ver. Por aquí hay de estas señoritas fitonias. Bueno, de esas también tengo en la casa. ¿Eso qué es? Una enredadera bonita. Una enredadera, ¿de qué será? ¿Cómo se llamará? ¿Qué no se vea las rueditas? Nunca veo. Ay. ¿Y ya no está enredadera? ¿No? Esta es la de 7000. ¿Cómo ahorita? ¿Cómo? ¿Cómo ahorita? ¿Cómo ahorita? ¿Cómo ahorita? Ay, no me gusta. Bueno, vean. Sigo por acá. Me voy por aquí otra vez. Me voy por acá para el fondo a ver qué más veo. A ver qué hay. Bueno, vamos a buscar una millonaria. También. Vean ahí. Mi esposo ya sacó una. Miren esa millonaria tan hermosa. Bueno, ya acá me llevo una millonaria y para allá no me voy porque me voy a buscar. Es una caída. No, eso fue de este dólar, pero este dólar tengo en la casa. No, monsteras también tengo. De este de allá también tengo. Esa sí es monstera deliciosa. Esa sí es monstera deliciosa. Aunque a veces confunden la monstera deliciosa con la borsigiana, pero esas son deliciosas. Bueno, mi esposo dice que va a llevar pudores. Coja entonces. ¿Cuál? Esta. Esta. Esta es la fiesta bonita. ¿No? Esto va a que mirar que no tenga pasador. Ella está muy alargada. ¿Qué es el problema con los pudores también? Mejor no llevemos pudores. Como hoy estamos en tiempo de lluvia, se ponen. Se le daña mucho la florecita. Bueno, vamos a llevar el citó porque no sabemos qué color es, pero se ve bonito. Miren, ahí llevamos dos. No sabemos qué colores son. Y si no salen iguales. Bueno, les voy a mostrar entonces lo que vamos a llevar. Miren, vamos a llevar esto. Todo esto que está aquí. Llevamos estos dos. Los dos. Jades. Ah, esta. Esta señorita. Vamos a llevar también esto. Dos besitos. Estas tres begonias. Dos pudores. Y estas otras dos begonias. ¿Qué les parece la compra de hoy? Miren, vamos a llevar esto. Ah, esa begonia pichón. No, esa casi no me gusta. Bueno, aquí mi esposo las está sacando a un lado para que ustedes puedan observarlas mejor. Y el chiste es que estamos llevando esos dos pudores sin saber qué color de flor es. Bueno, miren amigos, esto es lo que vamos a llevar el día de hoy. Bueno, miren, esto es lo que estamos llevando el día de hoy de acá de este vivero. ¿Qué les parece esta compra? Está preciosa, ¿verdad? Bueno amigos, entonces esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado estas compras y luego nos vemos en los transplantes. Miren, me parece que es una buena compra. Llevamos variadito, así como les gusta a ustedes. Así que déjenme en los comentarios qué les parece. Y no olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les anuncie cuando se suba nuevo contenido. Que estén muy pero muy bien. Y no olviden de suscribirse al canal.